Gracias a un nuevo spoiler que nos reveló Winnie en Twitter, el día de hoy vamos a estar hablando sobre una nueva teoría de cómo Monarch, o cuál será su nuevo plan de Monarca, y cómo Ladybug tratará de evitarlo, así que comencemos con este nuevo video. Somos tú y yo. Somos tú y yo, ¿recuerdas? Solo porque no te necesite todo el tiempo no significa que no te necesite nunca. Nadie podría reemplazarte. ¡Suscríbete al canal! Como ya hemos visto, Monarch cada vez se está acercando más a tomar los Miraculous. Y eso es algo que hemos visto en capítulos como Efímero o Efragración, la cual estuvo demasiado cerca para poder tomar los Miraculous de Ladybug y Capuma y crear su deseo. Lo cual pues claramente es algo que hemos estado viendo, hemos estado observando, como Monarch ha estado demasiado cerca de poder invocar el deseo de poder utilizar los Miraculous, hacer esa fusión de Miraculous. Lo cual es algo que ya hemos visto y que puede ser que sí ocurra esta vez. Ahora, no sabemos, o sea, ustedes saben que en ese canal no van a encontrar el spoilers de la Biblia de la quinta temporada, no sé, ustedes pueden estar tranquilos. Pero no sabemos qué plan está haciendo Monarch con Tomoe Tsurugi. Vemos que se va a venir algo fuerte, vemos que él está planeando algo demasiado fuerte con Tomoe Tsurugi. No sabemos si es del final de temporada o de los siguientes capítulos, pero lo que nos toca hacer es esperar. Sabemos que Monarch va a hacer más planes y eso esperemos, obviamente, porque ya lo hemos visto como en varios capítulos ha armado varios planes y no tienen que ser especiales. Así que pues lo único que nos toca hacer es esperar. Como vimos en el capítulo Protección, Tomoe le está diciendo a Gabriel que es mejor que se apresure a tomar los Miraculous de Ladybug y Capuma antes de que él parta. O sea, antes de que él eme, ¿cierto? Creo que ya todos sabemos qué significa la palabra eme. Pero bueno, con tal es que eso es lo que vimos en el capítulo Protección y por qué Gabriel adelantó el baile de diamante en el capítulo Emoción. Lo cual eso significaba que el baile de diamante iba a ser mucho más adelante. Pero bueno, ahora teniendo en cuenta esta información de que Tomoe ha estado apresurando demasiado a Gabriel para que pueda realizar su baile de diamante o para que pueda tomar los Miraculous de Ladybug y Capuma. Hemos visto que entonces van a armar un nuevo plan, pero ¿en qué ocurrirá ese nuevo plan? Y si Monarch sí podrá convertir o sí podrá tomar los Miraculous de Ladybug y Capuma y hacer su deseo. Ya que eso es lo que verdaderamente importa, ¿no? Ahora bien, nosotros no sabemos cuáles son los verdaderos motivos de Tomoe Surugi para obtener los Miraculous de Ladybug y Capuma. ¿O cuál es su obsesión para que Monarch obtenga los Miraculous de Ladybug y Capuma? Y eso lo vamos a estar dialogando en el capítulo de la Sociedad Secreta de Miraculous, capítulo 3 de la familia Tomoe Surugi, aunque todavía no ha salido. Pero bueno, espérenselo. Ahora, ¿qué tiene que hacer Ladybug para evitar esos planes? Ya que sabemos que cuando Monarch va a hacer un plan, Ladybug tiene que actuar, obviamente. Y eso lo hemos visto en los finales de temporada. O también, como vimos en The Quad Miss Choice, que aunque Ladybug no actuó, Marinette sí lo hizo. Marinette en su forma civil y no como superheroína sí actuó en ese especial. Entonces, hemos visto que Marinette o Ladybug siempre tienen que intervenir cuando Monarch va a hacer un plan. Entonces, creo que Ladybug tiene que estar pendiente de lo que vaya a hacer Monarch, de cuál va a ser su siguiente movimiento. Si es que Monarch podrá salir de su casa o de su guarida. O sea, ¿y qué tendría que hacer Ladybug? Creo que Ladybug tiene que estar demasiado pendiente a lo que vaya a hacer Monarch, ya que si no está pendiente o si está muy distraída, puede perder los Miraculous. Y puede que Monarch vuelva a hacer su deseo, como lo vimos en el capítulo efímero, que aunque es un capítulo what if, nos mostró cómo puede ocurrir. O sea, técnicamente en el capítulo efímero pasó un poco lo mismo que en Deflagración. Ya que Monarch akumatizó a alguien y ese alguien pues detuvo a Ladybug o medio le quitó su tiempo, así como en Deflagración él paralizó a Zoe y a Alia. Estos pues tienen que estar muy pendiente a los movimientos que vaya a hacer Monarch. Tenemos que tener en cuenta otra cosa. ¿Será que Monarch podrá descubrir las identidades de Cat Noir y de Ladybug? Así como hizo con Scarabella y Kitty Noir en el capítulo de Deflagración y por eso están armando un nuevo plan Tomo y él. Eso es algo que tendremos que esperar y aunque puede ser una teoría más loca, como sabemos esta es su última temporada. Esta temporada es el fin del primer arco argumental, lo cual claramente Monarch ya tiene que cumplir su deseo o ya debe obtener los Miraculous de Ladybug Cap Noir. Lo cual cada vez estamos cerca para ver si ocurre, para ver si trae a Emily de vuelta o no. Entonces puede ser que él descubra las identidades de ambos superhéroes y haga lo mismo o casi lo mismo que en Deflagración. Los paralice, tome sus Miraculous, haga su deseo y así Monarch habrá ganado. Pero como sabemos no será la situación tan fácil ya que pues vimos que Plaga puede autodestruirse o Tiki o pueden escapar los Kwamis. Pero esta vez Monarch tendrá que ser un poco más inteligente y evitar que eso ocurra. Evitar que Plaga o Tiki hagan algo para evitar ese deseo que él quiere realizar. Así que lo que nosotros solo tenemos que hacer es esperar por si tendremos más actualizaciones o no. Con tal es que esa es una teoría que si se tiene que estar dialogando, espero que les haya gustado el video, que les guste la teoría. Se saben que acá no comentamos spoilers de la Biblia, así que pueden estar ustedes tranquilos. Igual es una teoría que se tiene que comentar a ver qué va a ocurrir. Pero bueno chicos, no siendo más, yo me despido, nos vemos en un próximo video. Suscríbanse en el canal, den like a este video, comenten qué les parece esta teoría y no siendo más, me voy. Bye bye.